Vamos a hablar un poquito sobre justamente esto, mejorar las comunicaciones y cómo podemos hacer que nuestro mensaje llegue a pesar de lo que está pasando alrededor. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar el webinar de hoy. Para hablar un poco de storytelling y de data visualización, justamente uno de los skills más importantes, digamos, en el mundo que viene, que ya estamos viviendo, es justamente poder comunicar ideas, poder comunicar mensajes, que el mensaje llegue a donde tiene que llegar. Especialmente cuando hablamos de data, porque mi experiencia en el mundo de las startups es que justamente las que pueden llegar a conseguir dinero para financiarse, llegar al consumidor, son justamente las startups. No solamente, en realidad tienen que darse tres cosas, ¿no? La primera es tener una buena idea, la segunda es saber ejecutarla y la tercera es saber comunicarla. No te sirve de nada tener el mejor producto si no puedes llegar al cliente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto, storytelling with data, es algo que últimamente se está escuchando bastante, sobre todo con lo que tiene que ver con, bueno, poder transmitir conceptos, y hoy más que nunca, ¿no? Donde no tenemos más el mundo en el que vivimos, necesitamos hacerlo a través de internet, necesitamos hacerlo a través de PowerPoint, y necesitamos tener nuestros ciclos mucho más cortos, ¿no? Entonces tenemos que tener en pie sistemas de comunicación para que la gente pueda acceder a dashboards, para que no tengamos más que pedir permiso, no tengamos más que pedir el reporte a tu secretaria o a alguien, sino que todos podamos ver la misma foto, ¿no? Para eso tenemos que tener una foto ahí, ¿no? Tenemos que tener dashboards, tenemos que tener KPIs, tenemos que tener una buena estrategia de data visualización, ¿no? Entonces vamos a dividir esta charla en tres partes. La primera hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre historias y comunicación. La segunda sobre data visualización o data viz, como se le dice hoy. Finalmente todo junto, ¿no? Contar historias con data, ¿sí? Empecemos con la primera parte, ¿no? Hablando del poder de las historias, ¿no? Cómo a través de nuestra evolución el ser humano aprendió a poder transmitir sus historias. Sus anécdotas y sus comunicaciones a través de historias, ¿no? Desde que el hombre es hombre que hace estas cosas. Ahí probablemente se puede ver cosas, hay libros en literatura entera, ¿no? Hay TED Talks enteros sobre esto, pero se puede ver que justamente las... Casualmente, incluso entre culturas diferentes, ¿no? Cosas que siempre persiste el denominador común es esto, ¿no? Cómo se cuentan las historias, el lenguaje del cuerpo, cómo se aprende de las historias y qué es lo que te llega y permanece y qué es lo que no, ¿no? Desde que somos chiquitos, algunos probablemente más que otros, recordarán anécdotas, historias que nos contaban nuestros abuelos, que nos contaban en el jardín, nuestros primeros libros de cuentos cuando empezábamos a leer, que tienen que ver justamente con historias, ¿no? Y probablemente muchas de ellas jamás desaparecen de nuestra cabeza, ¿no? Yo tengo uno de los primeros libros que leí es El Principito, lo sigo usando, muchas veces habrán visto mis presentaciones hablando de este libro, ¿no? Que leí tantas veces, a veces los retomo incluso de grande, ¿no? Las historias son muy poderosas, permanecen en nuestras cabezas y no podemos sacarlas, ¿no? Las empresas exitosas saben de esto, tienen un departamento, aparato de marketing muy importante y aprenden también a que la única forma que el mensaje llegue al consumidor es a través de las historias, ¿no? Borges era un gran contador de historias todos los días, en lo personal lo sigo descubriendo, hay cátedras en las mejores universidades del mundo sobre sus libros, tiene muchísimo de metafísico, tiene muchísimo de literatura y a la vez también, no solamente literatura en poesía, también tiene muchísimo de data. Este libro fue una de las mejores cosas que leí durante la pandemia, ¿no? Walter Sosa Escudero tiene un camino académico muy muy interesante, probablemente inverso al mío, ¿no? Él es un economista que después se hizo data scientist y después se hizo periodista, yo soy un periodista que me volví data scientist y ahora estoy incursionando en la economía, ¿no? Pero la parte muy muy interesante es cómo él analiza los tantos laberintos de Borges, sus historias y el paralelismo que tiene justamente con esto, ¿no? Con data analytics y storytelling. Una de las cosas más grandes que tienen las historias y que un gerente o un manager no se puede dar el lujo de no ser, digamos lo al revés, una empresa no puede contratar un gerente que no sea un gran contador de historias, ¿no? Porque tiene que saber comunicar para adentro y para afuera, ¿no? Y esto tiene una explicación científica, las neurociencias hablan de algo que se llama oxitocin, que tiene que ver con la hormona del sentirse bien, el feeling good hormone, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Disney era muy muy bueno en esto, ¿no? Más allá de la parte comercial, era muy bueno y sabe mucho de esto la empresa Disney hoy, ¿no? Justamente es muy muy difícil estos días poder separar la paja del trigo, ¿no? Estamos como sobre estimulados con tanta información que hay alrededor nuestro y justamente parte de nuestro éxito comercial y de nuestro éxito profesional tiene que ver con eso, tiene que ver con poder capturar la data que necesitamos, poder analizar la data que necesitamos y poder accionar a partir de eso, ¿no? Recuerden, los que estuvieron en webinars anteriores hablábamos mucho de esto, hablábamos mucho de la diferencia que tenemos hoy entre el poder computacional que si bien crece en forma lineal año a año, hay una ley de Moore que dice que cada dos años se duplica la capacidad de un chipset de silicio y por ende se duplica o crece en forma lineal el poder que tienen las computadoras de procesar data. Pero al mismo tiempo la data crece en forma exponencial, o sea, hay un gap que cada vez se hace más grande, ¿no? Generamos tanta data que es imposible y mucha de esa data se generó en los últimos años, es imposible procesar esa data porque no tenemos capacidad física para procesar esa data. Por eso tenemos que tener un buen poder de filtro, tenemos que tener un buen poder de capturar, ingestar en nuestros sistemas, procesar y finalmente explotar esa data con historias, con data visualización, ¿no? Entonces el camino del ruido a la sabiduría justamente tiene que ver con saber comunicar, saber llegar a nuestros clientes, saber llegar a nuestros stakeholders, saber llegar a todo nuestro ecosistema de interesados que hay dentro y fuera de la empresa, ¿no? Y usar justamente esto, ¿no? Es la economía de la atención se dice, estamos muy muy estimulados con todos los canales que hay alrededor, cuando digo canales no hablo de canales, o no hablo solamente de canales de televisión, ¿no? Puede ser canales escritos, canales orales, canales de social media y muchísimas formas de llegar hasta nosotros y al mismo tiempo es muy fácil de extraerse, ¿no? Entonces es muy importante enfocarse en lo importante y es muy importante que nuestros receptores, el receptor de nuestro mensaje pueda capturar el mensaje y entenderlo, ¿no? Y que nos preste su atención, lend me your ears, decía Marco Antonio. Entonces justamente decíamos de Disney, Disney es muy bueno para esto, ¿no? Alguna vez alguien habrá visto esta película Inside Out y todas las diferentes cosas que tenemos dentro de nuestras cabezas y ellos saben que ese mensaje tiene que entrar en nuestras cabezas y quedarse para siempre. Por eso las historias son tan importantes, ¿no? Uno puede recordar muchísimas cosas, pero generalmente una historia no se le olvida, ¿no? Por eso usamos a veces esta metáfora para hablar de cómo tenemos que trabajar, tener procesos para poder filtrar y movernos de la mucha data, convertir esa data en información, después en conocimiento, después en insights y finalmente en sabiduría. Pero finalmente lo que nos interesa es mantener el foco y el foco de nuestros clientes, ¿no? Y justamente eso se logra a través de algo que les interese, ¿no? Y nada más interesante que una historia. ¿Por qué los canales visuales? Por eso cuando hablamos también de storytelling con With Data hablamos de data visualización. Porque hay algo que se llama visual thinking. Nuestra generación, los últimos años, somos terriblemente visuales y el sentido de la vista se desarrolló exponencialmente por sobre los otros cuatro sentidos, ¿no? Entonces hay una, pensamos en forma visual, sobre todo en la parte occidental del mundo, ¿no? Los occidentales somos muy visuales, un mensaje, una imagen vale más que mil palabras, no hay duda de eso, ¿no? Y tenemos que saber comunicar y usar este simbolismo, como decía Borges, como decía Cortázar, para transmitir nuestro mensaje, ¿no? Porque los símbolos hacen que el mensaje se pegue, ¿sí? Y seguramente no recordarán de dónde salieron estos, por eso los memes son tan importantes y tan famosos en nuestra cultura y probablemente en nuestra época, ¿no? Nadie sabrá de dónde salieron esas caras, esas historias, muchos que están dando vueltas por ahí, que nos llevan por WhatsApp, lo vemos en Instagram, incluso nos llegan por mail, lo vemos también en LinkedIn. Y es como probablemente esas historias, esas caras, es como entrar al cine cuando la película ya empezó e irte antes de que la película haya terminado. No sabés cuáles fueron esas tres historias, pero seguramente jamás vas a recordar, vas a olvidar esas tres caras, ¿no? Todos los días cuando alguien se olvida algo te hacen ese gestito, pensá con el índice en la 100, o de la nena que veía esa casa incendiando 100, seguramente esa nena ya debe ser más grande que nosotros, o la novia psicópata. O sea, nadie, seguramente el que recordará, el que estuvo o el que vio por primera vez esas historias no las va a olvidar nunca jamás en su vida, ¿no? Pero son importantísimos, ¿no? Hablando de las historias y hablando de ese camino que decimos del ruido a la sabiduría, hay dos preguntas claves y cuatro tipos de historias, ¿no? La primera es, ¿es la historia conceptual o data-driven? Es decir, ¿vamos a hablar de una historia que tiene que ver con contar conceptos y enlazar esas historias como hacía Steve Jobs, por ejemplo? ¿O vamos a explicar algo con data, como vemos ahí en el gráfico de la derecha? La segunda pregunta es, ¿mi historia va a declarar algo o va a explorar algo? ¿Vamos a hablar, vamos a mostrar, ayudar a entender algo que pasó o vamos a analizar algo que está pasando o que puede pasar? ¿Vamos a hablar de escenarios? Entonces, tenemos cuatro ejes, ¿no? Perdón, tenemos dos ejes y cuatro cuadrantes y en base a eso vamos a centralizar nuestra historia, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso, un poquito sobre esa comunicación, ese mensaje tan visual que veníamos hablando, que queremos que llegue y que se pegue, ¿no? El canal visual es el más importante de todos en esta cultura, en esta época, nadie puede olvidar una imagen, uno puede olvidar palabras, ¿no? Es muy muy difícil prestar atención a un discurso, cuando alguien habla es aburrido, es muy muy difícil mantener, por eso los políticos se abusan tanto de esto, ¿no? Lo único que queda de un discurso político es cuando alguien dice una estupidez, como que alguien viene de la selva o una cosa así, pero nadie recuerda un discurso, nadie le puede gustar un discurso, es terriblemente aburrido, ¿no? Un discurso sin algo visual se olvida, por eso los políticos se aprovechan tanto de eso. Entonces, el análisis de datos no se trata realmente de datos, no se trata de gráficos tampoco, se trata de contar una historia con imágenes, es la única forma que se pueda entender un mensaje, ¿no? Hoy hay algo que se llama data vis, que no puede haber empresa que se dé el lujo de no tener data visualizaciones para llegar a sus clientes, para que todos los componentes de ese ecosistema puedan entender el mensaje, puedan entender la visión, misión, qué es lo que hace la empresa y cómo llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, hablando de esto, vamos a contar un poquito de dónde viene esto, ¿no? ¿Alguien sabe quién fue? Escríbanme ahí, ¿quién fue Jon Snow? Les voy a dar una ayuda. No fue este muchacho que en esa gran serie que seguramente vimos todos se la pasó sufriendo, pobrecito, prácticamente desde el primer capítulo, ¿no? Jon Snow fue uno de los padres de la epistemología, el doctor Jon Snow fue, se lo considera uno de los padres de la visualización, ¿no? El líder en el desarrollo de anestesia y de la higiene médica y de vuelta, poniendo las cosas en concepto, en contexto, hablamos del año 1854, ¿no? Si bien existía ya la cartografía, algunos, lo que se llama data visualización viene de la cartografía, ¿no? Viene de esos mapas que mostraban en forma estática geografía, ¿no? Este señor pudo demostrar con una data visualización que la causa de la epidemia de cólera no tenía que ver, como se creía en ese momento, en algo que se contagiaba a través del aire, ¿no? Hasta ese momento se creía que se podía ver a través del microscopio un microbio, ¿no? O la enfermedad se podía ver a través del microscopio y no había conceptos de higiene como hay ahora. Él pudo demostrar a través de una data visualización en un mapa de Londres que había una bomba en Broad Street, en el centro de Londres, y a través de esa bomba, alrededor de esa bomba es donde se daba el foco infeccioso más grande de la epidemia, ¿no? Entonces, todas las áreas contaminadas tenían en cierta forma alguna correlación, algo que los data scientists repetimos mucho, con dónde estaban las bombas públicas de agua, recordemos que no había cloacas en ese momento y demás, ¿no? Hay que, de vuelta, poner las cosas en contexto. Usó este mapa, que puede parecer tan simple, pero de vuelta, recordemos que no se usaban estas cosas en ese momento, ¿no? Fue uno de los primeros, se considera una de las primeras data visualizaciones, ¿no? De hecho, se considera que las data visualizaciones nacen a fines de 1700 y algo, principios de 1800, ¿no? Pero para demostrar cosas fue una de las primeras, ¿no? Los funcionarios, por supuesto, no le creyeron, pero aceptaron remover esa bomba de agua que había en ese momento y después de un tiempo se descubrió que ahí donde estaba esa bomba de agua había un pozo negro, ¿no? Es donde había materia fecal y en cierta forma se comprobó que esa bomba tenía agua contaminada y se comprobó, o por lo menos que había una correlación, ¿no? Que era la causa, pero sí que había una correlación entre agua contaminada y focos infecciosos, ¿sí? Algunos otros ejemplos. Este es uno de los primeros también mapas vivientes donde se podía mostrar a través un time series, como conocemos hoy, un mapa, digamos, interactivo, entre comillas, ¿no? Que hizo Joseph Priestley a su amigo Benjamin Franklin durante, básicamente, la época de la independencia de Estados Unidos. Uno de los tantas cosas que usamos nosotros, los data scientists, el box plot, que te puede mostrar dónde tenés un outlier en una población de datos, en un dataset, cuál es el máximo, los cuantiles, la media, el promedio, el mínimo y demás. Increíblemente no tiene mucho esto, ¿no? Esto aparece por primera vez en 1952. O sea, estamos hablando de algo que relativamente tiene poca vida, ¿no? Como conocemos hoy, la data visualización tiene unas pocas décadas, ¿no? Este es uno de los primeros gráficos que hizo el New York, por cierto, el New York Times es uno de los medios que mejor data visualiza, igual que el The Economist, que mejores data visualizaciones tienen, ¿no? Los mejores data scientists trabajan ahí, no son solo economistas y periodistas, ¿no? También son expertos en lo que se llama data visualización, ¿no? Y de vuelta, hoy es un skill que todos debemos tener, ¿no? Es necesario ser un data scientist o trabajar en IT o trabajar en finanzas. Todos debemos saber comunicar nuestras ideas con imágenes, ¿no? Una de las cosas, recuerden de vuelta, recuerden que estamos hablando de una época donde no había computadoras, ¿no? Estos gráficos se hacían a mano, esto se hacía, lo hacían periodistas, ¿no? Para graficar cosas, hablamos de la década del 60, cuando nace la comunicación visual, ¿no? Recordarán muchos de vuelta a Don Draper de Mad Men, hablando justamente de esto, ¿no? En los 80 probablemente se perfecciona, empiezan a aparecer algunas variaciones, estas cosas tan feas que algunos todavía usan en Excel, los gráficos 3D, los gráficos de torta en 3D, y algunas variaciones para poder comunicar las cosas en forma distinta, ¿no? Y en los 90 ya aparecen cosas como las conocemos hoy, ¿no? Un poco más sofisticadas y un poco más fácil de entender y de llegar, ¿no? Esto también es de New York Times, del 2008, creo, donde ya empiezan a haber cosas interactivas, dashboards, donde vos tocas algo y al mismo tiempo el mismo gráfico se va modificando para mostrarte cómo se cascadea la información y cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? De vuelta, el New York Times es uno de los medios más importantes y que mejor saben, que más saben de esto, ¿no? Pero fíjense, esto es del 2010, esto es todos los gráficos que publicaron en el 2010, pero fíjense que son recontra simples, ¿no? No tienen mayor complejidad, ¿no? Que después de todo es lo que se busca, ¿no? No se busca una obra de arte, ¿no? No se busca una Mona Lisa, se busca que visualmente se entienda de una, que nadie tenga que hacerle un análisis de qué es lo que te está comunicando, no tiene que haber metáforas en un gráfico, ¿no? 2016, de vuelta, miren qué simple para comunicar algo y qué fácil es entenderlo, ¿no? Como habla el New York Times. Esto, fíjense cómo evolucionó con el paso del tiempo, ¿no? Todo lo que es data science, todo lo que es data visualization, que en cierta forma van de la mano, pero al mismo tiempo no tiene que estar en la mano de expertos, ¿no? Esto todos tenemos que tener lo que llamamos data literacy, es decir, saber leer y escribir data, ¿no? Saber comunicar historias con data, descubrir anomalías que la misma data te las muestre, aislar tendencias, factores estacionales, ¿no? Cuando tenemos valles, cuando tenemos picos, cuando la curva se achata, cuando podemos segmentar data, clasterizar clientes, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos que tener este lenguaje en nuestro vocabulario, ¿no? Y también poder responder la próxima pregunta, ¿no? Poder hacer un doble clic y que el mismo gráfico te muestre más insights y poder avanzar en ese análisis sin la necesidad de preguntarle a ningún experto, ¿no? Todos tenemos que saber de esto y que la data fluya. Hablamos de la cultura del dato a través de la empresa. Entonces, tenemos descriptive analytics y visuals analytics, que tiene que ver con poder hacer este drill down y poder entender cuál es la próxima pregunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos, perdón, voy a cerrar, se ve bien mi pantalla, yo vi un cuadradito que no me deja, pero bueno, asumo que ustedes están viendo bien mi pantalla. Sí, se ve, perfecto, se ve. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre mejores prácticas, ¿no? Esto de vuelta es muy, muy introductorio, vamos a hacer, estamos haciendo un webinar por mes sobre esto, vamos a avanzar muchísimo en todo lo que tiene que ver con explicar esto que se llama o que llamamos cultura del dato, ¿no? A través de la empresa para que todos podamos entendernos con data, ¿no? Podamos leer, escribir data, poder comunicar data a través de la empresa sin que haya ninguno, ningún genio en el medio adueñándose de la data que se la tengamos que pedir a alguien, ¿no? Ni al gobierno, ni a nadie, dentro ni fuera de la empresa, que todos tengamos esa cultura del dato y podamos entenderlo por nosotros mismos, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, ¿por qué Visual Analytics? Vamos a hablar un poquito de las mejores prácticas, ¿no? Bueno, alguien sabe que es Kiss, una ayudita, ¿no? No es la banda de rock de New York. Y voy a contarlo porque estamos con poco tiempo. El que alguna vez vio The Office se acordará del principio Kiss que decía Michael, Keep it simple, stupid, mantenerlo simple, estúpido. Suena violento, suena agresivo, pero el mensaje tiene que ser simple. No tenemos que pensar... Yo tenía un jefe que decía, vamos a crecer en la medida que el más estúpido de nosotros crezca, ¿no? Es decir, hay que levantar, elevar el nivel, ¿no? Elevar un poco la vara, ¿no? Que todos crezcan. En la medida que crezca la masa crítica, vamos a crecer todos, ¿no? No dejar esto en manos de dos o tres genios, sino que todos tengan esa cultura del dato y puedan generar y comunicar sus ideas a través de gráficos, ¿no? Y recontra simples, que cualquiera los pueda entender. Visualmente es muy fácil engañarse, ¿no? ¿Quién puede decir que acá hay un ciervo? ¿Quién puede decir que acá hay un leopardo, no? Vos te metes ahí, no te das cuenta y te comió, ¿no? Lo mismo pasa cuando comunicas algo, ¿no? Tenés que separar la paja del trigo, usar estas herramientas que son terriblemente insightful, terriblemente esclarecedoras y es muy, muy fácil aprenderlas, ¿no? Hoy no se necesita hacer un curso, se puede aprender todo a través de YouTube, se puede usar herramientas open source sin pagar una licencia, ¿no? Cualquiera las puede tomar y apuntar a que la gente pueda entenderlo, entender el mensaje con una sola mirada, ¿no? Apenas lo mira, pueda captar el mensaje y digerirlo, ¿no? 70% de nuestra, de la información que adquirimos, viene de la vista, ¿no? Hay, de vuelta, hay libros enteros sobre estos temas, lo que se llama Visual Analytics, y hay explicaciones científicas, las neurociencias se dedican a esto, ¿no? Pero lo cierto es que nuestra cultura, y en este momento de la historia, somos recontravisuales, ¿no? Y nuestra atención viene por el lado de la vista. Entonces, tenemos que ser buenos al explicar y compartir data, ¿no? Un diseño malo es esto, que vemos a la izquierda, que parece una planilla de Excel, por eso somos tan enemigos del Excel, ¿no? No se entienden, muchachos, ¿qué me están diciendo ahí? O sea, me tengo que poner, hasta que yo analice lo que me están comunicando con ese gráfico, que de hecho no es un gráfico, ¿no? Con esa planilla. No sé, puedo pasar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, si se quiere. No es lo mismo que me lo expliquen así, ¿no? Que yo toco una de esas barras y el texto de abajo se actualiza. Entonces, ¿en qué somos buenos? ¿Alguien me puede decir, voy a tomar un minuto? ¿Cuántos nueves ven ahí? Léeme, Ali, por favor, si alguien escribe. Sí. ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? Tres, ocho, nueve, quince, once. Más fácil así, ¿no? Once. La mayoría dijo once. Bueno, seguro les tomó su tiempo, ¿no? Y qué fácil que es usando visuales, ¿no? Qué fácil es que es solamente poniéndole un color diferente para lo que querés resaltar. Y tu mensaje llega. Si yo les muestro esto, está bien, ok, los tienen que contar. ¿Cuándo les puede llorar contar? Cinco segundos. Enseguida, enseguida, ya se dan cuenta que el nueve se destaca, ¿no? Esto, ¿qué me dice esto? Que probablemente Norteamérica lidera el chart, me puedo dar cuenta enseguida, polémico, ¿no? Pero ¿no es más fácil así comunicar algo? Comunicar ventas, comunicar lo que fuere. ¿En qué somos malos? Pues, de vuelta, podemos clasificar la data, podemos dividir la data en diferentes categorías, ¿no? Pero es mucho más fácil con color, ¿no? Entender texto es muy, muy difícil. Lleva tiempo. Incluso a los expertos, incluso al que se dedica a la venta. Hagamos de cuenta que esto es un negocio de venta de muebles, ¿no? O de venta de lo que fuere, ¿no? Que venden muebles, Office Supplies y tecnología, supongamos que es un Amazon. El que está incluso en el frente de batalla y sabe qué son estos productos, le lleva un tiempo entenderlo, ¿no? Entonces, cinco cualidades de las buenas visualizaciones. Me voy a apurar un poco porque estamos ya sobre la hora. Ahora quisiera dejar unos diez minutos para Q&A. Las visualizaciones tienen que ser veraces, tienen que contar historias, ¿no? Tienen que ser funcionales, no es solamente mostrar algo estético o sutil, ¿no? Tienen que servirle al negocio. Tienen que ser lindas, ¿no? Tienen que ser visualmente interesantes. Tienen que ser ingeniosas y, por supuesto, esclarecedoras, ¿no? Que te conteste las preguntas y que les puedas hacer un doble clic y que te sigan. Que estuvo la vez pasada, el último webinar, hablábamos que no se trata de tener respuestas, ¿no? Se trata de tener más preguntas. Que vos puedas hacer un doble clic o una visualización y te puedan surgir nuevas preguntas. Esa es la idea. Esa es la idea. Entender lo que no entendés. Entender lo que se llama punto ciego, ¿no? Porque está lo que sabemos que es muy poco. Está lo que sabemos que no sabemos que es un poco más. Y está lo que no sabemos que no sabemos que es muchísimo. Podés cometer muchísimos errores por desconocer algo, ¿no? Y hasta, de vuelta, hasta podés ir preso, podés quebrar, tu empresa se puede ir del mercado, ¿no? Sobre todo en este contexto tan volátil que cambia todos los días, ¿sí? Entonces, dato original, misma data con estadística. Nosotros decimos, nerd is the new rock star. Hay que volver a amigarse con la estadística, con la matemática. De vuelta, no hay que ser un experto. Estos mismos sistemas tienen, ofrecen formas que nos pueden mostrar visualmente. ¿Dónde está el promedio? ¿Dónde está el máximo? ¿Dónde está el mínimo? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo estamos comparados con el mercado? ¿Cómo estamos comparados con nosotros mismos ayer? ¿Con nosotros mismos mañana? ¿Proyectar y demás? Hay que amigarse con la matemática y las estadísticas. La misma data que mostramos recién visualmente, ¿no? ¿No es más fácil así? Suena obvio, ¿no? Pero créanme que para muchos no es tan obvio esto. Muchos siguen masajeando el Excel, siguen pidiéndole la data impresa a su secretaria. O sea, pensar es lento, ver es rápido. Y de vuelta, hay una explicación científica detrás de esto, ¿no? Hay una explicación neurológica detrás de esto. Dashboard en cinco segundos. Voy a ir cerrando esta parte para hablar un poco de storytelling. La vista más importante va en la parte superior o superior izquierda, ¿no? Acá arriba. Y nuestra vista va así, ¿no? Visualmente, es como cuando leemos, ¿no? Uno va de izquierda a derecha, por lo menos de vuelta, la civilización occidental en Américas o Europa, si se quiere, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba abajo. Las leyendas tienen que acercarse a las imágenes, ¿no? Cuando vemos un país que nos muestre qué país... O sea, sabemos todos que eso que está ahí resaltado es India y China, ¿no? Pero tiene que decirlo, ¿no? Asumiendo que alguien puede no saberlo. Tiene que haber leyendas al lado de las imágenes. Evitar muchos esquemas de colores, ¿no? No más de dos o tres colores por dashboard. Cinco vistas o menos en los paneles. Recuerden que se comunica que el cerebro puede, de vuelta, hay explicación científica sobre esto que no la voy a dar, pero quédense con esto, ¿no? No más de tres conceptos por dashboard o cinco a lo sumo, ¿no? Cinco por dashboard. No más de eso. Entre tres y cinco. De hecho, un dashboard, por cierto, es una colección de reportes, ¿no? Se dice que, por ejemplo, esto es un reporte, esto que está abajo puede ser otro reporte, y esto que está abajo puede ser otro reporte, ¿no? Un dashboard se considera una colección de KPIs o de reportes, ¿no? Y proporcionar interactividad. Cuando yo muestro el mapa del mundo y toco India, que el resto de los reportes que están abajo se actualicen con la data de India, ¿no? Información discreta versus continua. Discreta tiene que ver con, justamente, categorías, ¿no? Y continua tiene que ver con líneas de tiempo, ¿no? Para dibujar ejes. Por ejemplo, discreta es una cosa así, donde en el eje horizontal vemos las categorías o meses, en este caso, y en el eje vertical las líneas o los valores, versus continua, donde se ve una línea de tiempo, ¿no? Y la misma línea permanece en el tiempo. Y uno puede ver cómo se correlaciona, ¿no? Un gráfico tiene que tener una leyenda, uno tiene que poder entender qué es lo que nos dicen los colores, tiene que tener una etiqueta arriba de cada gráfico, un título, por supuesto, las categorías, le podríamos agregar filtros, siempre a la izquierda o bien a la derecha, ¿no? Y, por supuesto, los ejes horizontales con los valores que estamos mirando. Vamos a cerrar con, poniendo todo junto, ¿no? Storytelling with data, un análisis de lo que empezamos hablando, de historias, contar una historia, contar mensajes, apoyados con data, ¿no? Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? No se puede hablar de data sin contar una historia, no se puede hablar de contar historias tampoco sin datos, ¿no? Cuando incluso en los libros de cuentos, ¿no? Uno recuerda quién no vio Star Wars, quién no le encanta Star Wars, sobre todo los nerdos, ¿no? ¿Cuál es la primera, la primera, cómo empezaban las historias? Con unas letras que se veían así en las estrellas, que decía, una galaxia lejana, muy lejana, te pone en contexto todo, ¿no? Te da data, te dice cuándo pasó y dónde pasó, ¿no? Está bien, no te dice exactamente ni cuándo ni dónde, pero te dice que fue algo hace mucho tiempo, te pone el factor tiempo en el medio, y te dice la distancia, ¿no? Entonces, hablamos de esto la vez pasada, lo quiero remarcar porque es importantísimo, ¿no? Lo que se llama data literas, y la información fluyendo, fluyendo a través de la empresa, ¿no? Data for the people, que toda la empresa tenga esa cultura del dato que tanto hablamos, que la data esté centralizada, que tengamos data lakes, que todos los componentes del ecosistema organizacional puedan y deban leer data, leer esos dashboards, crear esos dashboards y comunicarlos, ¿no? Sin que haya más dueños, dueños de data, dueños de procesos, nunca más, no podemos darnos el lujo de que eso pase, porque, de vuelta, los tiempos tienen que ser cortos ahora, ¿no? Capturar data internas y externas para todos y cada uno de los componentes de ese ecosistema que hablamos, ¿no? Data literas y enseñar a leer y escribir y hablar data. Single source of truth, con esta metáfora de vuelta que tomo, yo se la robé a Amazon, ¿no? Que es drink from the fire hose, es decir, beber de la fuente, ¿no? Versus abrir la canilla, ¿no? Cuando vos abriste la canilla, ese agua ya pasó por un montón de tuberías y te podés estar tomando el agua podrida, ¿no? Entonces tenés que tomar de la fuente, ¿no? Hablando de la data. Leer de el data lake, tomar la data del data lake, data centralizada y accesible para todos, ¿no? Y que, de vuelta, que no haya dueños, que no haya masajeo, que se elimine el middleman, es decir, que se conecte oferta y demanda, dónde se genera la data, la fuente de la data, y dónde se consume, ¿no? Sin que haya masajeos en el medio, sin que haya excels en el medio, sin que haya mails en el medio, sin que haya llamadas telefónicas por el medio, en el medio. Que haya una fuente, single source of truth, no escalar decisiones, nunca más pedir permiso ni autorización, nunca más controles. Cuando hablamos de control, estamos asumiendo que un proceso está, perdonen, perdonen, excuse my French, dicen los gringos, está mal parido de entrada, ¿no? Si vos tenés que hacer, que controlar un proceso, estamos muy mal, ¿no? Es decir, estás asumiendo que está mal el proceso, si lo tenés que controlar, es decir, lo tenés que hacer dos veces. Y finalmente, una estrategia de la data, la data, sin duda, es un activo, ¿no? Las empresas que les va bien son empresas, todas las tecnológicas, no es casualidad, ¿no? Los Tesla, los Microsoft, los Amazon, los Google, los Facebook, son empresas que se basan en data, ¿no? La data es un activo, sin duda. Tratar a la data como un producto, enfocarse en la calidad de la data y finalmente tener analytics, programas para que toda la empresa tenga ese conocimiento de data, ¿no? Entonces, Storytelling tiene tres patas. Consultoría, es decir, toda la pata del negocio, ¿no? Cuando hablaba, empecé hablando de las startups, el ecosistema de startup, pero aplica para todos, ¿no? Hablábamos de tres componentes, ¿no? Una buena idea, la ejecución y la comunicación, ¿no? Sin ninguno de los tres componentes, y si no lo tenemos, lo tenemos que buscar afuera, tercerizar, ¿no? Buscar un consultor, alguien que nos ayude. Pero consultoría y negocio es importantísimo, es decir, entender la necesidad, de ahí viene Storytelling, Wittella, Story, entender la necesidad del negocio, la historia del negocio, la visión, misión y cultura, comunicación, la parte de telling, ¿no? Comunicar esa historia, que esa historia llegue al cliente, que llegue al financiista, que llegue a los empleados, que todo el ecosistema de la empresa pueda entender el mensaje y finalmente data, ¿no? Data science no tiene que ser exclusivo de los data scientists, tiene que ser, la data tiene que fluir por sobre la, a través de la, de la empresa, ¿no? Mostrar información relevante, que la data fluya sin middlemen, sin transformaciones en el medio, ¿sí? Entonces, tres cosas, Storytelling with data es perfeccionar la idea principal, es decir, el mensaje, hacerla, destacarse, y finalmente, ajustar la historia alrededor de eso, ¿sí? Tres, recuerden, este número, es lo único que quiero que se lleven de hoy, tres conceptos, y no más de tres, por mensaje, por slide, por dashboard, por lo que fuere, es decir, fíjense que todos los dashboards tienen tres conceptos, incluso en un PowerPoint, ¿sí? No más de tres conceptos, por slide. Recuerden a Steve Jobs, juguemos a hacer Steve Jobs, connect the dots, una frase, él en todos sus, sus mensajes, sus comunicaciones, sus speech, sus charlas, tenía tres mensajes, ¿no? Aparentemente, no tenían, no tenían nada que ver, al final, conectaba los puntos, ¿no? Hablaba siempre de esto, de conectar los puntos, una frase que, que yo le robé, y la repito mucho, ¿no? Después, bueno, mensajes sobre, lo efímero que es todo, ¿no? Pero más allá de lo que él decía, recuerden que él decía tres historias, ¿no? Y siempre se quedaba en esas tres historias, ¿no? Stay hungry, stay foolish, y finalmente, tener, el coraje de hacer los cambios que necesitamos hacer, ¿no? Recuerden que los problemas no se arreglan solos, ¿no? El contexto es muy complicado y convengamos que estamos teniendo un problema, ¿no? Un problema global, de salud, un problema local, económico, de gobierno, tenemos todos los componentes para decir que estamos teniendo un entorno, una mixtura de alta combustión, ¿no? Entonces, tenemos necesariamente que hacer cambios, ¿sí? Y que la cultura del dato fluya a través de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí tienen nuestros mails, me gustaría, Alice, si tenemos preguntas en estos últimos ocho minutos que quedan, y si queda alguna en el tintero, nos pueden escribir y con gusto seguimos la conversación offline, ¿sí? Sí, sí, tenemos varias preguntas, Sergio, te voy a leer un par, a ver hasta dónde llegamos. Acá preguntan, mencionaste herramientas open source, ¿podés indicar cuáles? Bueno, hay muchas de las herramientas de data visualización vienen del open source, ¿no? Incluso cuando hablamos de data science, hoy la herramienta probablemente más usada en el mundo de data science es Python, es un lenguaje de programación bien, bien alto nivel, es decir, en el sentido que no es, cuando yo empecé a estudiar sistemas hace mucho tiempo, far, far away, como Star Wars, estudiaba con COBOL, para hacer un Hello World tenías que escribir, no sé, 50 líneas de código, ¿no? hoy Python es dos palabras, ¿no? Print, Hello World, pum. Python tiene herramientas de data visualización que son terriblemente fáciles de manejar y probablemente sea el lenguaje de programación más usado y adoptado en el mundo entero, ¿no? y va a seguir siéndolo por varias décadas, por lo menos por varios años, ¿no? Nosotros enseñamos en NYU en la Universidad de New York, enseñamos Python, o sea, yo soy, en NYU trabajo con, en un máster de recursos humanos, a la gente que estudia el máster de recursos humanos, a HR leads, a, que aprendan data, aprendan a comunicar data con con Python, Python es gratis, no necesitas pagar ninguna licencia, cualquiera puede aprender Python, no te digo que es rápido y fácil, pero sí es, es terriblemente simple y accesible, ¿no? Probablemente sea lo más, lo más fácil, y después tenés muchísimas herramientas visuales que, que aparecen todos los días, ¿no? Algunas son gratis, otras son limitadas, tenés herramientas como, no sé, Tableau, Power BI, que necesitas una licencia de, probablemente de escritura, y el resto del mundo puede leer y acceder a estas herramientas, está bien, no es 100% open source, pero son abiertas, ¿no? Pero Python, sí, tiene Matplot Live, tiene Seaborn, tiene muchísimas herramientas visuales que se pueden usar sin pagar nada de licencia, ¿sí? Muchas gracias Sergio, otra más, te leo, en Data Visualization es importante la veracidad de la data, ¿se puede realizar una validación de esta por medio de historias? Bueno, vamos a separarla también en dos partes, ¿no? El proceso de, digamos, el ciclo de vida de la data tiene que ver con, es un poco más largo, lo voy a simplificar en cuatro partes, ¿no? Captura, ingesta, almacenamiento, explotación, cuatro componentes. La parte de storytelling es la parte final, ¿no? Cómo se explota esa data, cómo se comunica ese concepto, ¿no? Sí necesitamos el resto, toda la parte anterior, es decir, cómo capturamos esa mucha data que crece en forma exponencial que está allá afuera, creciendo todos los días, tenemos que tener procesos automáticos para capturarlo, no es poner una persona que se baje cosas de internet, no existe más eso, ¿no? Tenemos que tener procesos inteligentes que capturen y filtren toda esa mucha data que está afuera y que la ingesta en nuestro sistema, que la almacenen en nuestro sistema cloud en general porque el sistema todos los activos, toda la parte física no escala, no es un modelo que es escalable y finalmente la parte de explotación, ¿no? La parte de cómo comunicamos esta data para que primero nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Que toda la empresa, esa cultura del dato pueda basarse en esta explotación y se cuente una historia a través de a través de la data. Una historia, contar una historia en data, recuerden esos ejemplos que mostré ahí, es por ejemplo, de vuelta, algo lo estoy súper simplificando, ¿no? Mostrar un mapa, un mapa de Estados Unidos, uno hace click en New York, drill down, y todos los puntos donde más vendemos, ¿no? Click en, no sé, en Midtown, pa, vendí esto, click, es decir, estoy contando una historia, ¿no? Voy de lo grande a lo más chico, ¿no? Hablamos, le pones la cosa en un contexto, Estados Unidos, hablamos de algo más chico, New York, hablamos del área de Midtown, hablamos de ventas, hablamos de números, de volumen, cuánto estoy vendiendo, podríamos seguir haciéndole drill down y abriendo eso más, quién es mi cliente, cuánto me compra, cuál es el producto y la categoría que me estoy contando una historia, ¿no? Y de eso se trata, de contar una historia y que la historia tenga una correlación, ¿no? Ir de lo más grande a lo más chico, de vuelta, que todo empiece una galaxia lejana, muy lejana, en bien contexto, en lo grande, y empezar a hacer el drill down hasta llegar al átomo y que sigan saliendo preguntas, ¿no? Recuerden que el concepto es que poder tener todas las preguntas, no todas las respuestas, ¿no? Porque capaz que la respuesta no está en la data nuestra, capaz que tengamos que salir a buscar la respuesta, pero sí entender que tenemos que encontrar una respuesta, ¿no? que tener la pregunta, porque si no tenemos un punto ciego, ¿sí? Espero haberte respondido, perdón si me extendí demasiado. Perfecto, Sergio, gracias. Y cerramos con una más. Acá te preguntan, ¿qué libro recomendarías leer al respecto? Uy, muchísimo. Hay uno que se llama justamente Storytelling with Data de Colin, no me acuerdo su apellido, una chica de Chicago, escribe muchísimos libros interesantes sobre, justamente sobre esto. Hay otro Storyteller, si se quiere, que se llama Stephen Few, Few es P-H-E-W, uno de los libros más interesantes, es un poco viejito, pero es, digo, viejito tiene diez años, no es tan viejito, pero escribe sobre, justamente sobre esto también, se llama Show Me the Numbers, es decir, hablar sobre cómo podemos comunicar números con data, con visuals, y contar historias sobre, después de todo de eso se trata, nos de mostrar performance, de tener KPIs y de poder medir, porque no podemos mejorar lo que no medimos. Excelente, Sergio, muchísimas gracias. acá también mencionaban un libro de Kohl Nuss Baumer, también lo mencionan como biografía recomendada para profundizar el tema. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo, como siempre, muchas gracias a todos por haber asistido al webinar, vamos a estar enviando en breve la grabación con este para que puedan revivirlo cuando quieran, y siempre que necesiten sacarse alguna duda pueden escribirnos a marketing arroba nubiral punto com y vamos a responder sus consultas, Sergio va a estar para responderlas vía email si lo necesitan. Sí, estamos haciendo un ciclo de webinars, anótense en los próximos, estamos haciendo un webinar por mes, el próximo es sobre AI y después otro en agosto sobre Big Data, vamos a volver a Storytelling porque de vuelta esto es muy muy introductorio lo que dimos hoy, pero es para que se queden con ese concepto, que necesitamos esto, vamos a explicar, hacer talleres y workshops sobre esto, sí. Perfecto, sí, ahí como estábamos hablando Sergio recién, es un ciclo de cinco webinars, este es el número tres y aún quedan dos más, uno para fines de julio y otro para fines de agosto, así que si quieren se pueden ir registrando desde ahora. Muchísimas gracias a todos por asistir y gracias Sergio nuevamente.